Nos está faltando más dirigentes para que podamos seguir haciendo la contención, porque potencial hay mucho, tanto en los deportistas en todas las categorías y en todos los niveles. Lo que sí nos está faltando son dirigentes, son los que ya, son pocos los que están quedando, pero bueno, los pocos, buenos, porque están trabajando mucho y se están haciendo sentir. Como ser, dentro de nuestra asociación, nosotros tenemos 89 equipos dentro del Maxi Basket, que te puedo hablar, y ahí se han hecho 1.700 partidos este año, se juega de lunes a lunes, así que feliz de seguir haciendo este deporte que nos gusta y nos encanta, y que nos falta, te vuelvo a repetir, nos faltan dirigentes. Lo importante es que se ha visto este año un poco más de avance en lo que es municipal, de ayudar a los competidores, en todos los juegos que se han hecho, recreativos, y hay mucho para mejorar, porque la verdad es que tuvo un par de años de abandono importante. A ver, tenemos de bueno los recursos humanos, creo que estamos bastante bien, estamos intentando capacitarnos, mejorándonos los dirigentes, tenemos buenas capacitaciones, eso va bastante bien, y nos falta un estadio, un estadio que es importante, nos falta poner atención y invertir un poquito más en deporte en cuanto al apoyo que necesitan deportistas, que tienen que hacer grandes distancias, recordemos que eso siempre lo hemos tratado como una adversidad, pero bueno, siempre hay puntos y momentos y cuestiones que se pueden hacer para mejorarlo, pero bueno, creo que es eso, creo que nos hace falta un estadio, un estadio importante para poder albergar acontecimientos deportivos nacionales, y no solo deportivos, sino culturales también. Yo creo que es más lo que falta de lo que tenemos. Bueno, creo que hay muchas cosas malas en la calle, por ahí la contención, creo que lo que falta por ahí es la contención de los padres, de no darle tanta libertad a los chicos, porque por ahí las malas juntas, o quizás por innovar cosas nuevas, terminan cometiendo errores que algunas veces lo pagan caro, algunas veces se recuperan, y bueno, creo que por ahí es un conjunto de cosas, y creo que tenemos como padres, como gobierno, tratar de empezar a buscar cosas que le hagan bien a los chicos. Creo que lo más importante es la juventud, porque de ahí parte todo lo que es la sociedad, ¿no? Gracias.